El año pasado hice dos videos con las peores películas del 2019, pero no hablé de la peor, 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 la que tiene el primer puesto. Ahora llegó el momento, por eso hoy, entre los resumas y nomás, Terminator, la 6. La cosa empieza inmediatamente después de Terminator 2. Sarah y John derrotaron a Skynet y ahora se estaban tomando una rica caipirinha, cuando de repente... Un rejuvenecido digitalmente Terminator aparece y mata a John. ¡Hazte tiro de mierda! ¡Hazte tiro! No el Terminator que murió acá, no, sino otro misterioso Terminator que vino del futuro a matar a John. Y por algún extraño motivo, no la mata a Sarah. Y después de eso, se va a la mierda caminando como si nada. Si no te acordás de dónde viene esta situación, en Instagram subí un resumen de Terminator en un minuto y así nomás. Así que seguime en Instagram que tengo Instagram. ¡23 años después! Ahora nos vamos a México y seguimos la historia de la joven Dani, que con su hermano Luis Miguel trabajan en una fábrica donde ya los están reemplazando con máquinas. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque cae del futuro un robot malo que la quiere matar. El tiene el poder de tocar ropa y que se le aparezca en el cuerpo, de transformarse en gente aunque después ya lo hace casi en toda la película, de ser súper ágil, súper fuerte y de separarse esa cosa negra de su esqueleto y formando dos Terminator malos. La cosa es que este Terminator mexicano está por matar a Dani cuando de repente Cae una rubia y caga a trompadas al mexicanaitor. Esa no es la frase viejo, si siempre dijeron la frase, ¿por qué ahora no la dicen? En la 3 tampoco la dicen tal cual, por eso es para mí la peor de la saga. Supongo que esa es la peor para todo el mundo, aunque también puede ser la de Daenerys, aunque también puede ser la de Kristen Bale, aunque también puede ser esta, pero bajo ningún punto de vista deberían ser las dos primeras. Dejen en los comentarios cuál de estas cuatro es la peor de la saga. Y ya que están en la parte de comentarios, peguen una buena suscribida al canal y una buena me gusteada y activen esa campana del orto. Sigo. La rubia es una Terminator que vino en el futuro para salvar a Dani. Ella es mitad humana, mitad robot. En el futuro era una soldada humana que la cagaron a palos y casi la mata, entonces se ofrece para que le metan partes robóticas y la conviertan en una guerrera perfecta. Sí, medio parecida a Soldado Universal, es más, también la tienen que poner en hielo cuando se sobrecalienta. Pero bueno, Soldado Universal es medio parecida a Terminator así que queda todo en familia. Y al que no le gusta, que se joda. La cosa es que ellos escapan, pero el mexicanator los alcanza y casi casi que los está por matar. Pero, una vez más, llega la salvación de forma oportuna. La cagada es que a Luis Miguel se le clavó un fierro en la panza. Igual, tranca palanca, nada que no se pueda solucionar en un hospital. Bueno, eso no se puede solucionar en ningún lado, creo que se murió. Adiós Luis Miguel, que la fuerza te acompañe. Las chicas logran escaparse y se meten en un hotel a tener una charla donde van a explicar toda la trama de la película. Ahí Dani pregunta, ¿por qué me quieren matar a mí? Y la rubia le dice, porque vas a tener un hijo que es el líder de la revolución. ¿Qué revolución? En el futuro las máquinas toman el control y romben todo. ¿Pero cómo? Si con Minenes alucinamos todo este quilombo. Pasa que apareció otra empresa malvada. Pero me cago. ¿Y vos, Sarah Connor, cómo sabías que estábamos ahí? Porque alguien me manda misteriosos mensajes de texto avisándome dónde van a caer los Terminators y yo voy y los mato. La cosa es que la Terminator hackea el teléfono de Sarah con su nuevo poder de hackear teléfonos y descubre las coordenadas de la persona que le manda los mensajes de texto. Ve la coordenada y dice, ¡Ey! Justo esa coordenada la tengo tatuada en la panza. ¡Qué locura, no! Sigamos estas coordenadas y veamos a dónde nos llevan y con qué misterioso personaje nos encontramos. ¡Y dale! dicen todas. Y acá se vienen dos escenas medio raras. La primera es esta, donde ellas están cruzando la frontera en el techo de un tren. Y van hablando como si nada, arriba de un tren en movimiento. Charlando como si estuviesen tomando té en el living. Ni siquiera se despeinan. Y la segunda es cuando ellas escapan del Mexicanator en un helicóptero y él las mira irse. Y yo me pregunto, ¿por qué no sabe volar? ¿Por qué en el futuro crearon un robot que tiene múltiples habilidades menos la de tener unos propulsores que lo ayuden a volar? O por lo menos a saltar muy alto por si pasa algo así. ¿Por qué fabrican robot que tienen habilidades para las artes marciales y para crear espadas pero no con bazookas integradas o bombas que rompan todo? ¿No sería mucho más fácil eso? En fin, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que en la charla del tren, la Terminator rubia le cuenta a Dani que cuando era chiquita ella andaba por el mundo apocalíptico y unos malandrines la iban a matar. Pero fue ella, Dani, quien la salvó. Fue ella quien armó la revolución, no su hijo. Así que por eso la tiene que salvar. Alta paradoja temporal. Dani la salvó a la Terminator y después la Terminator viajó al pasado para salvar a Dani. Tomá. Las chicas llegan a las coordenadas estas, golpean la puerta, tum tum tum, y hasta acá la película no venía tan mal. Medio aburrida y con una sola escena buena que es esta cuando aparece Sara, pero no era tan mala. Hasta ahora. Hasta que hace su aparición, él. Y uno se pregunta, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué hace Terminator viviendo en una cabaña? ¿Qué hace Terminator viendo la tele? ¿Qué hace Terminator preparando tragos? ¿Qué hace Terminator conviviendo con una mina? A ver, Terminator 3 dicen que los T-800 los hacen con tejidos humanos y por eso envejecen. Pero, ¿por qué se ponen panzones también? ¿Por qué se quedan pelados? ¿Por qué se les caen los hombros? ¿También están hechos con huesos humanos? Esa excusa ya dejó de tener sentido. La aparición de Arnold Schwarzenegger dejó de tener sentido. Ah, y además de todo esto, es el alivio cómico de la película y protagoniza su propia sitcom. Esto será muy difícil de explicar a Alicia. ¿Puedo simplemente mantener esto? En la D-Dimensionalidad, estos weapons serán vitales para proteger mi familia. También, este es Texas. ¿Puedo no? No. ¿Se ha not visto que se vea 400 lb? ¿Que nunca se ve? Nuestra relación no es física. Yo soy relativo. Soy un muy buen escuchador. Y soy extremadamente divertido. Después, él cuenta que cuando mató a John Connor hace 20 y pico años atrás, y con la desaparición de Skynet, él se quedó atrapado en el pasado, sin ninguna misión y sin la posibilidad de volver a su presente, porque su presente ya no existe. Entonces, se quedó ahí, conoció a una mina que tenía un hijo, se fue haciendo bueno, y le empezó a mandar mensajes a Sarah Connor con la ubicación de la llegada de otros Terminator malos, porque por algún motivo, él tiene esa información. Eh, ¿esto tiene sentido? Estamos todos de acuerdo con que no, ¿verdad? Bien, entonces, se escapan, se escapan, se escapan del Mexicanator, hasta que se encuentran todos en una fábrica a tener la super batalla final. Lo bueno contra los malos. Al final, sí tenían una bomba en el cuerpo estos bichos, pero parece que se olvidaron. La Terminator rubia se acuerda y se la saca del cuerpo, aunque eso signifique su muerte. Y Danny se lanzarta al Mexicanator, y el Terminator Arnold se sacrifica para que la bomba explote tranquila. Y así, los tres Terminators mueren. Y Sarah Connor se queda re triste, a pesar de que ese robot le cago la vida. O sea, ¿por qué estás triste? Bueno, y la película termina con Sarah Connor llenándose con Danny a tener nuevas, y eso, vilantes aventuras. Si querés ver más resúmenes de Arnold, te dejo uno acá, y después hacer el caso a mi tía Barta, pegale una suscribida al canal, y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. Buenas noches.